Hola, ¿qué tal? Estas son mis compras de CVS. Por fin avancé a hacer alguna de ellas. Todavía me faltan. Tengo un par de promociones más en mente, como los pañales y eso. Pero bueno, por fin avancé a hacerlas estas. La primera promoción se la agradezco a Lucy Escarlata de YouTube. Ella me había dicho de las revistas de Walgreens. Yo no voy a Walgreens aproximadamente casi un año, porque el servicio al cliente daba mucho que desear y los cupones no me los aceptaban. En todo caso, esta promoción de Nexus le dice que si usted compra 20, le dan 10 dólares en un Extra Care Packs. Le aclara que no puede tomar tamaños de prueba, pero no le dice nada de rebajas. Así que estos Nexus Tonic estaban de rebaja en mis CVS a 4.87. Y el acondicionador está a 11.29. Fueron los productos más baratos que yo encontré. En todos serían 21.3. Utilicé 3 cupones de 2 dólares de la revista de Walgreens. Al final yo pagué 15.3, me regresaron 10 dólares en un Extra Care Packs. Esta es la revista, se llama Beauty Within y tiene a Queen Latif en la portada. Acá están los cupones. Los cupones dicen Walgreens, pero le dice, le aclara que son cupones manufactureros. Por lo tanto, usted puede utilizarlos. Yo no tuve ningún problema usándoles, ni siquiera hice un pitido ni nada. No tuve problema alguno. La pasta colgate, si usted compra una que está a 2.99, le regresan 2 dólares en un Extra Care Packs. Yo tenía un cupón de 1 dólar de CVS. Ese cupón era muy, muy antiguo. Mis CVS los aceptan. Así que me salió completamente gratis. Productos de L'Oreal. Usted compra 2. Ellos le regresan 4 dólares en un Extra Care Packs. Yo utilicé 2 cupones de 3 dólares que salieron febrero 15. Pagué 4 dólares. Me regresaron 4 dólares. También me salieron completamente gratis. Si usted por alguna razón no tiene esos cupones, también hay cupones de 4 en la compra de 2 en cupons.com. O si no, hay cupones en los inserts de enero 25. Esta promoción, y Dios está siendo vieja aquí, son los Credit Card Readers Pay Anywhere. Están a 9.99. Le regresan 9.99 en un Extra Care Packs. Le sale completamente gratis. No sé de qué dependa. No sé cuánto es el límite. Mi recibo sigue diciendo que puedo comprar uno más. Y este que mi recibo no pare, yo no paro. No sé la verdad. No sé si es algo del sistema de ellos que esté dañado o qué. Este es el cuarto que yo tengo. Y me da, supuestamente en mi recibo, me da acceso. Así que hasta que arreglen eso o hasta que eso pare, usted puede seguir tomando ventaja de esto. El Palmolive está a 99 centavos. Tenemos, o yo tenía, 25 centavos de la cajita roja de hace tiempos también. Aquí, pagué 74 centavos. Este es el producto gratis. Se llama Brookside. Es bastante pequeño, pero es completamente gratis. Paga usted 60 centavos. Si bien le regresa 60 centavos en Extra Care Packs. La promoción de L'Oreal, yo estoy mal. No sé si tiene que comprar 15 o 12. Creo que es 15. Y le dan un Extra Care Packs de 5 dólares. Perdón. La cajita roja estaba dando a todas las tarjetas esta semana. 5 en 15 o más de cosméticos. Presenté ese primero. Lo utilicé. También utilicé 3 cupones de 3 dólares que salieron enero 25. Pagué 97 centavos. Me regresaron 5 dólares en un Extra Care Packs. Eso fue una gran ganancia. Quise hacer todo. También me fui a Rite Aid. Tuve una mala experiencia con la cajera. No me quiso recibir ciertos cupones. Me estaba poniendo peros. Así que... Soy de pocas pulgas. Le dije que no se moleste y que me iba. Bueno. Pero hay alguna... No sé si hoy regrese. No sé si regrese más a Rite Aid. Tal vez todavía tengo Extra Care Packs. Pero no expiran hasta el 21 o 22. O sea que... Voy a ver. Esta promoción le va a salir completamente gratis. Si usted recorta esto del flyer. Y en coupons.com hay un cupón de Irish Spring. No tiene el logo de Irish Spring. Pero le sirve para eso. Otra promoción. Yo tengo un cupón de un dólar. Si usted va a la página de Unilever. Puede tratar de usarlo. También le va a salir completamente gratis. Este de Vaseline. Lo real. Tenemos cupones Enero 25. También hay cupones Febrero 15. Hay cupones grandes para lo que es humectantes. Diezos de 5 dólares. O hay cupones como para este de 3 dólares. Es una buena opción. El Exetring. Yo tengo una Catalina de ShopRite. Pero dice cupón manufacturero. Pensaba tal vez hacerlo válido en Rite Aid. No sé cómo me iría con eso. La verdad no llegué a tanto. Para el Dbrox. Si usted va a la página de Dbrox. Hay cupones de 2 dólares. Y le regresan 3 dólares en un Extra Care Bags. Aquí no lo he señalado. Pero también para el Stay Free. Es una buena opción. Y bueno. Eso es lo que tengo por ahora. Y los veo en un próximo video. Bye. Bye. Gracias.